¿Qué no traje? Buenas tardes, teacher. Hello, Zuma. Hola, le quiero decir que estoy en la carretera manejando. No sé si puedo solo escuchar. Sí, claro, solo lo bueno es que esté en clase y tenga cuidado. Oye, ya cuando llegue a su casita. En algún momento, no sé a qué hora me voy a desconectar para poder bañarme. Sí, no se preocupe. Si no, yo lo entiendo. Ya cuando esté bañadita y todo, igual ya se conecta. Sí, voy a regresar. Muchas gracias. Creo que te envió de una hora. Sí, está bien. Pero creo que es un viaje como de una hora. Ok, lo importante es que nosotros oyes. Gracias. Aquí voy a estar. Adiós. Perfecto, gracias. Adiós, Cristian. Adiós. Cristian. ¿Hoy vine temprano? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal les va? Espero que hoy sí bien. Tengo más o menos la conexión hoy sí. Que ayer sí, literalmente no entendí toda la clase. Menos mal, me adelanté un poquito. Ah, vaya. Eso está bien. Está bien. ¿Y qué tal? ¿Siempre sigue con las clases de la U, Cristian? Sí, sí. Estamos con el proyecto final. Hoy por un momento. Ajá. Ah, vaya. Pero qué bueno que está con todo. Ya voy a regresar. Vaya, Cristian. Sí, no se preocupe. Gracias. 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 Hola, Marcela. Hola, profesora. ¿Cómo estás, Marce? Bien. ¿Cansada? Yo me imagino. Yo sé. Sí, hoy sí ha sido un día pesadito. ¿En serio? ¿Le tocó andar afuera, no? No, no, no. Lo que pasa es que creo que ya le había dicho que yo trabajo en recursos humanos, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Entonces yo soy la encargada de planilla. Ay, Marce, sí. Sí, yo le entendí. Sí, entonces por lo menos. Sí, claro, tienes que correr con muchas cosas. Sí. Sí. Mire, pues, así toca, ¿verdad? Hay días un poco más ajetreados. Más tranquilos. Sí, días más tranquilos, días más ajetreados. Sí, cabal. Pero qué bueno, Marce, que esté con nosotras. Así se les despeja un poquito de números. Digamos con los números. Sí, ya me cansé de ver números ahora. Sí, sí, no. Más que seguimos por la hora y es igual números. ¿Cuántos están activos? ¿Cuántos salieron en el mes? Ah, no, no. No, ese tipo de preguntas ahorita no, Cristian. Juan Carlos ya me va a empezar a preguntar también. Oh, no. Hi, Juan Carlos. Hi, how are you? I'm great. How are you? Fine. Excellent. Very nice. Hola. Marce, el estadístico. Ya se lo mandé. Son bromas. Oh, lo voy a hacer, te recordaron. Rita lo voy a hacer. Oh, my goodness. Cristian no ha mandado el estadístico. No lo he mandado. No, te voy, pero... Hi, Mati. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm okay. Thank you. Very nice. And Maricruz, hello. Very good. Thank you for being in class today, guys. Very nice. All right, let's see. So, Juan Carlos, what time is it right now? Ajá, Juanca, what time is it? Six o'clock. Ah, mentira, yo tengo las seis o'clock. All right. Two past six. Excellent. Two past six. Very good. Or six o'clock, right? Very good. Para hacerle la vida más fácil. Very nice. Very good. All right, let me see. I'm just going to go get, guys. Well, we're going to wait for the other people to get in. All right, so we're going to make the review. I'm just going to show you the PPT that I was using yesterday so we remember what we studied for the, for telling time yesterday, okay? I think we're going to use this one today. Yeah. All right, very good. So, this is the one we're having or we're using today to review time, okay? So, this is the one that we're going to use today. All right, so it says, what time is it? Okay, so we're reviewing time, okay? So, I'm going to play it big. I'm going to make it bigger so you guys can see it. All right, let's see. Marce. Ready, Marce? Hold on, Marce. All right, Marce. What time is it here, Marce? Ten o'clock. Ten o'clock. All right. This one, Marce, right here? This one? Ten o'clock, yeah? Ten o'clock. Excellent. Very good. All right. Christian, what time is it in this clock? What time is it, Chris? Four o'clock, seven o'clock, or six o'clock? Six o'clock. Six o'clock. Very nice. All right. Okay. So, I have, let me work here. Isabel. Hi, Isabel. What time is it on this clock, Isabel? Hi, Um, What time is it? Is it 2.50, 1.45, or 1.50? No. It's 2.50. It's 2.50. Very good. All right. Nice. Okay. Let's see this one right here. All right, Maricruz, what time is it? It's, um, uh, 25 past 12. All right. Okay. So, we can say this one. Lo aproximamos, ¿verdad? 25. It means this one, 22 after, or past 12. That's okay. Very good. Thank you. Mati, what time is it here? Mati, your microphone is off. It's five o'clock. It's five o'clock. Perfect. Very good. Thank you. All right. It's five o'clock right here. All right. Very good. Medium. Uh-huh. Medium. Okay. A ver, solo leamos acá, Miriam. What's this? Oops. Se me fue. What's this one here, Miriam? Just read it here. O'clock. O'clock. And this one? Past. Very good. When we're from 12 to 6, we say past. What about this one, Miriam? Half past. Excellent. Very good pronunciation, Miriam. Wow. Very nice. And this one, the preposition we use is? Two. This one is excellent, two, right? So, you have to remember, guys, from 12 to 6 is fast, and from 6 to 12 is two. All right? So, when we go this way, it's fast, and when we go the other way, it's two. Okay? Ahora, how do we say 15? I don't know. How do we say 15? Hi, Lisette. How do we say 15 when we say past? We say 15, or we say another special name? Anybody? Guys, do you remember how to say? We say past, or we say, I mean, we say 15, or we say what? Quarter. Quarter. Very good. Yes. Okay? So, we say quarter past, or quarter to. Okay? Acordémonos de ese, verdad? Quarter past, or quarter to. The same thing when we have, we say half past, or half to. Okay? We don't say 32, or 30 past. We say half. Okay? Very good. All right. Let's see here. We're going to use the other one. I'm going to show you another one that I had here for you. Uh, let me see. Let me see if it's this one. That's the one we were using yesterday. All right. I'm going to show you the last one here. Right. So, we can, uh, practice. Ah, yeah. This one. I like this one. I'm going to share this again with you. All right. Here we go. All right. So, we have this clock here. Okay? So, I'm going to click start here. All right. Let's see. Carlos, Alfredo. Hi, Carlos. Carlos, Carlos, can you hear me? Hi, teacher. Hi, Carlitos. How are you? I'm good. Okay, Carlos. Ready? Yo le doy aquí. I click. Donde dice click to spin. Y donde sea la hora, usted va leyendo las que están a los lados. Y me dice cuál es la hora. Y yo le doy click. Okay? Okay. All right. Ajá. So, what time is it, Carlos? It's six to thirty-two. It's six to thirty-two or just six to thirty? Thirty. All right. Okay. So, I'll click here. Very good. Le voy a compartir los claps. All right. Very good. All right. Ani. Excellent, Ani. A ver el aplaudiente. All right. I'll click it here. All right, Ani. Oh. Okay. Ani, look at the clock right here. What time is it, Ani? Four-thirty, two-thirty, one-thirty, or ten-thirty? Yeah. Four-thirty? Four-thirty. All right. Veamos. Very good. All right. Nice. All right. Let's see here. Who else do I have here? Ah, Maybelline. All right, Maybelline. What time is it here? Permítame, teacher. Me estoy concentrando porque me voy conectando. Ah, okay. Si quiere, si quiere, en la segunda, en la otra, en la otra. Voy a elegir a alguien más ahorita. Okay. Maricruz. Ajá, Maricruz. What time is it here right now? Half past two. Half past two or half past one? Ah, one. Sorry, one. Half past one or one-thirty, ¿verdad? One-thirty. Excellent. Super. All right. Let's see. Let's see who else I have here. All right. Let me see. Let me see. Juan Carlos. Ready, Juan Carlos. Okay. What time is it? Two-thirty. Two-thirty. Very good, Juan Carlos. Very good. Lisette, ready? What time is it, Lisette? Okay. Uh-huh. 12-thirty? I did. 12-thirty? 12-thirty. Yes, 12-thirty. Very good. Yes, this one. 30. 30. Maybelline, we see? Yes. Yes, yes. All right. Very good. All right. All right. And there, there you go. What time is it? Okay, three-thirty? Excellent. Three-thirty. Very good, guys. You're super good, eh? Very nice. Three-thirty. Let me see. La hora que salga ahorita, aunque aquí solo están los thirty, quiero que me la den de la otra forma que aprendimos ayer. Isabel, get ready. What time is it here? Isa, what time is it here? Ya cambió, ¿verdad? Isa, Isa, ¿o no me oyen? ¿Me oyen? Yes. Yes. All right. Okay. Let's see. Marce, a ver, Marce. A ver, Marce, tal vez Isa tiene problemas de conexión ahorita. Marce, what time is it here? It's half past nine. Excellent. It's half past nine or nine thirty. Excellent. Very good. One more. Let's check one more here. Oh, we're, I think we're finished. Okay. Very good. All right, guys. So, yesterday we were talking about time. Okay. So, ¿les quedó claro eso de la hora? ¿O quieren que les repita el half? ¿Que les repita el tú? ¿O estamos bien con eso? Guys? No, no problem. All right. Okay. Very good. All right. So, I'm going to show you this one right now. Vamos a leer una chiquita para terminar lo que estábamos viendo ayer. All right. Si usted lo tiene a la mano, please get it out. Okay. A ver, Lisette, usted me lee las preguntas. Léame las primeras dos preguntas, Lisette. Margarita me lee las dos primeras respuestas. Luego, Christian me lee las dos siguientes preguntas, las dos últimas preguntas. Y Carlos Alfredo me lee las últimas dos respuestas. Okay. There is a meeting of new employer on Tuesday. Okay. No, 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 no. Where are you? No, no, no. This one, Isa. I mean, Lisette, sorry. This two on the chart. Arriba. Hi, Nancy. Yes. What time is it? Yes. What time? It is one eight. Okay. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. It starts, Margarita, ¿verdad? Con la S ahí. It starts. Very good. Nice. It starts. All right. Next, Christian. Christian. They have second two. No? All right. A ver, Mercy, can you read the last two questions? Yes. Fourth? Fourth? No, this one here. What time? On the chart, Mercy. What time do you and what time do employees? Uh-huh. Okay. What time do you arrive to work? Arrive. Arrive to work. What time do employees leave? Employees leave. Monday? Employees leave. Employees leave. Okay. ¿Quién contestaba? Carlitos contestaba. Hi, hi. At about 6.48 a.m. Okay. Very good. Usually around 7 p.m. Or? Or 7.30. 7.30. Cuando es la hora normal, Carlos, siempre va a ser 7.30. Si usted va a usar el past o va a usar el tú, entonces sí decimos half. Okay? All right. Thank you. All right. Very good. So, what time is it? Entonces, es como la pregunta obviamente relacionada con qué hora es, ¿verdad? O qué horas son. What time is it? It's 1.08. Si usted lo va a contestar así. Si lo va a contestar de la forma nueva que aprendimos ayer, sería past one. All right. Y la otra que es como darle todo, darle la vuelta al reloj, que en este caso we're not going to do. All right. But that's the other way to tell time. Question number two. We have what time does the meeting start? Okay. Remember, in this case, it's only one meeting, so we need to use does. What time does the meeting start? It starts. ¿El it reemplaza el qué? ¿El qué reemplaza el it? Perdón que Rocío me está escribiendo ahorita. El it, ¿a qué reemplaza? Esta es la respuesta de esta pregunta. ¿A la jam? No. What time does the meeting start? The meeting. Very good. The meeting. Entonces, usted puede decir it, porque es una reunión, o puede decir the meeting starts at 11 o'clock. Puede mencionar el qué, que en este caso sería la reunión, the meeting, o puedo decir nada más it, que en este caso is like it starts. It is the meeting. The meeting starts. But don't forget to write S. All right. The meeting starts at 7 o'clock. What about this one? What time do you arrive at work? Si la contesto completa, y no solo con la hora, ¿cómo debería de decir? What time do you arrive at work? I arrive. Excellent. I arrive. Very good. I arrive at, or I arrive about 6.48. Ya vamos a ver esas palabritas ahora, ¿verdad? Para poder comprenderlas mejor. I arrive at. Sin embargo, tiene que ir una palabrita, ya sea at or about, antes de la hora. Yo no puedo venir y decir, what time do you arrive at work? 6.48 a.m. No, anteponerle algo. En este caso sería at or about. Number four, what time do employees leave? ¿Cuántos employees hay allí? Guys, how many employees? Only one or many? Many. Many, yes. Many, right? What time do employees? Maybe two, three, four, five. I don't know. All right? And then we have usually around 7 or 7.30. All right? So you need to do that. And in this case, you can say, they. They arrive. Oh, sorry. They leave. Or you can say, the employees leave. All right? So either or, it's okay. All right. I'm going to give you some time here. You know what I'm going to do? Can you take a picture of these guys, please? Can you take a picture of this? Si en caso tiene el manual con usted, obviamente no necesita tomarle la foto. Si no lo tienen a la mano, tómemele la foto. Right now, please? Yeah. Excellent. Okay. So what I want you to do, we're going to go to the groups right now. I want you to complete this information. Okay? So we have five questions. And I want you to fill it out. Va a poner aquí lo que corresponda con su compañero o compañera. Léalo y decida qué tiene que ir en cada espacio. Okay? Yes? All right. Very good. So I'm going to stop right now here. And I'm going to send you to your groups. Okay? All right. Very good. ¿Pueden poner aquí otra vez? Ah, sí, claro. Of course. Yeah. Of course I can. There you go. Gracias. You're welcome. All right. Very good. Okay. Ale. See you today. Qué alegre tenerla aquí. Very nice. Okay. Hi, teacher. Gracias. Hello. Thank you. All right. So I'm going to send you to your groups right now. Finish those five sentences. Regresamos, revisamos y vamos a ver un repaso más y luego el tema que corresponde de este día. All right. So here we go. All right. We'll see you. Hola chicos, Reina, Isabel, Cristian, y no, Zulmita porque va manejando, muy bien. A ver, Cristian y Isabel tienen problemas de unirse a sus grupos. Hola, Isabel. Hola. Reina tiene problemas con conexión, pero creo que está entrando ahorita. Muy bien, gracias. Thank you. Hi, Carlos. Hi, Charly. Lo voy a pasar a otro grupo porque Cristian creo que está teniendo problemas de conexión. All right. Thank you. All right, there you go, Carlos. Hola, Judy. Hola, no había nadie en el grupo. Lo que pasa es que tiene que estar con Zulma, pero Zulma va manejando todavía. Entonces la voy a reubicar ahorita. La voy a reubicar, Judy, para que esté con alguien, oye. Ok. Ahorita, ya. Sí. What time? What time? What time? Do? Do it. Start. Do it. Start. Me confunde porque ir desde tercera persona, ¿verdad? No se sienta. No se sientas. No se sientas. No se sientas. va a entrar, ¿verdad? Como reclutamiento digamos. Really, ajá. ¿Y luego? What time do it start? No, ¿por qué do? Oh, it does. Exacto, Mati, ya, does porque es hit. Exacto, does it start. Y si se fijan en la respuesta dice, it starts. It. Es que nos confundió un poco por el plural de empleados, pero sí es cierto. Ajá, entonces tiene que guiarse por este cosito chiquito que está ahí. Oh, ok. Alright, very good. Thank you, teacher. Cualquier cosa me llama. Thank you, teacher. Ah, por ahí viene la teacher. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Es que esta palabrita no sabemos qué significa. Ah, como reclutamiento, como cuando la gente llega nueva a una empresa o va a haber cuando va a haber como feria de empleo y contratan a la gente. Ah, ok. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué tiempo do it start? ¿Segura es du, Ale? Nueva. ¿De quién están hablando? ¿De los employees o del recruitment? Del recruitment. Ajá, exacto. Very good. Sí, del recruitment. Es un recruitment. Ahora, usted se guía. es importante que ustedes hagan el por decirle de ¿qué reemplaza el it? Ah, reemplaza esto, el reclutamiento, no a los empleados. Si dijera, por ejemplo, algo así como they, entonces, si fuera los employees. ¿All right? Gracias. Ay, se me está cortando el lente. ¿Ya? Hola. Ok, entonces sería tan feo, ¿verdad? No, porque la tercera es la tercera. Ay, Margarita, hello, Karo. Hola, Tiche. Estamos en una combinación. Hola, Tiche. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué número están? Estamos en la tres. A ver, veámosla. La comparto yo ahorita. Dice, tomorrow I have to go to the photocopy center. Ajá, sí. Dice, me too to the photocopy center. ¿Cómo a qué horas abren? Ajá. ¿Verdad? No, ya no podría ser what time. Aquí tendría que ser me too, o sea, también yo voy, ¿verdad? Exacto, ajá. Ajá. Sí, pero sí es como a qué horas abren. Será igual, what time. Vamos a poner what time. ¿Verdad que sí? What time. What time that? Yes. Does the photocopy center open? That's right, yes, very good. Yes. Very good. Ya ves que puede. Ahí poco a poco, estamos estudiando un poquito. Excellent, carito. Very nice. Alegra. Sí. Vaya, vamos con la cuatro. La cuatro. ¿Estudió lo del who y el how? Sí, también lo del reloj. Ok. De por sí me cuesta en español y ahora en inglés. Pero reto. Ok. Very good, Caro. That's nice. Thank you. Vamos con la cuatro. La cuatro dice, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Voy a comenzar yo. There is a recutement of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Ok. Two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do do you arrive? I arrive at 8 15. 15 15 a.m. Three. Tomorrow I have to for a copy center me too. time the photo 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 copy center open. It's a piece at 6 50 a.m. For Wendy Wendy do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what I do restaurant close here. Oh around 5 5 p.m. 5 Amanda has to take some report to many departments on Monday. And what can I do? They open. They open around 7 30 or 8 or 5 5 There is a recruitment recruitment. 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 Very good. Recruitment. Ok. Ok. Cuando Isabel cuando decimos en serio de verdad decimos really really se escribe reality pero decimos really 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 Very good. Luego con la abreviación de la hora Lizette decimos a.m. 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 Alright porque es la a.m. Very good. Luego ¿Cuál es la otra que? Ah en la número dos Wednesday 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 Excelente Wednesday Igual en la esa exclamación Isa es great así como chivo que chivo ¿verdad? Great 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 muy bien Arrive Arrive sería el verbo Arrive 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 Ok All right Wendy do you want to have dinner with me for the workshop Yeah lo demás estaba bien All right very good Amanda report es report ¿verdad? No digamos report es reports Yeah very good to make department slowly Ok All right very good super lo demás está bien All right very good Thank you girls All right vamos reviso un grupo más y regresamos Ok Thank you Thank you Ok Ok Entonces ahora nos tú dices la yo digo la B para que repitamos Ok What time does employ ¿Vienes la Tiche? Aquí estoy Hi No De la duda Qué alegre ver a Ruth Hola Ruth ¿Cómo le va? Ya Ya en mi casita Gracias Qué Genial Qué Bueno Vaya Super Very good Merci No 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 Sí Usted me explicó esa situación Ok Pero qué bueno que ya está con nosotros Oye ya falta poquito para que termine este módulo así que ya no ¡Cuál! Gracias Merci ¿Cómo está todo? ¿Ahí vamos? ¿Bien? Sí Estábamos platicando con con Maricruz y con Ruth cómo colocar si si le poníamos los empleados o ellos ¡Ah! Veamos Veamos la primera Esa Recruitment Recruitment es como reclutamiento de nuevo empleado ¿Verdad? Recruitment of new employees on Tuesday Really What time A ver Eh 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 Pueden ver mi cursor Si quieres se lo se lo se le quito aquí porque yo estoy compartiendo Lo que pasa es que va a dejar de compartir y yo no tengo su No Ahí déjalo No Ahí déjalo A ver Really What time does Si se fija ya tenía it Y ahí usted no le tenía que poner employees porque se está el it reemplaza al reclutamiento no a los empleados Recruitment iría Ajá No 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 What time does Acuérdese que el no el pronombre puede reemplazar al nombre ¿Verdad? Entonces en este caso it sería el pronombre que reemplaza el qué Recruitment Recruitment Si aquí yo tuviera por ejemplo Margarita y aquí dice she she reemplaza Margarita ¿Verdad? Entonces ya no necesito poner más nada de hacer referencia porque ya estaba aquí Yo lo que puedo hacer es quitar el it y volver a poner Recruitment Ok ¿Verdad? Pero no lo tengo que poner dos veces Mercedes Entonces esa podría ser como otra forma pero esa está bien What time does Sí, claro Claro, sí porque estamos hablando de el reclutamiento no de los empleados Ah, ok Así Recruitment Yes Ajá Start What time does recruitment start? Exacto ¿Verdad? Entonces lo que necesito que vean es que el it puede reemplazar al nombre Por eso es el pronombre ¿Verdad? Porque puede reemplazarlo ¿Verdad? Entonces a veces es más fácil si yo tengo Maricruz y she ¿Verdad? Entonces sí asocio Bueno, el it con el qué qué puede hacer en este caso es un algo que es singular ¿Verdad? Y en esta no entendíamos Let me Let's meet for the meeting on Wednesday Great What time? Ajá Esta en la que no entendíamos No entendemos la palabra Ah, ok Viene de la Yo pensé que era carne pero creo que no De hecho el pronombre tiene hambre Maricruz No Es reunirnos Es como que de ahí viene la palabra meeting De ahí viene la palabra meeting ¿Verdad? Entonces let's meet Reunámonos el viernes Empieza diciendo Reunámonos el viernes Ah, chivo ¿Verdad? Súper Genial Great ¿Verdad? ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas llegas tú? Ah, entonces What time do you Excellent Do you arrive? Porque mi respuesta es arrive ¿Verdad? Sí Ok Vaya La voy a completar entonces Así vas viendo la otra compañera Sí Bye Excellent Very good Bye Vamos entonces con la tres Este La voy a bajar aquí Tumorro 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 Tumorrito Eso tan popular que es uno que a veces usa las palabras Bye Sí Tumorro Sí Claro Uno dice uno Se le pega uno y después no entiende por qué ponerse así Si hay muchas palabras de hecho que nosotros ya las hicimos nuestras y ya cuando nos ponemos a analizar nos damos cuenta que vienen de algún lado Vaya compañero All right Este dice Tomorrow Vaya Mañana tengo que ir a a sacar una foto Sí o el centro en fotocopia Me too Entonces ahí sería igual What time do you No No porque mire lo que dice la respuesta It's Ah What time Eh Autocopy Center Open Ajá What time do No Sería No porque es Do it Tería Ya me perdí El what time se lo tiene bien Por lo menos No pero ahí como no podemos poner el lead porque está de Copic Center Perdón Right Que si puede si puede ir ella algo así también Ajá Pero ahí va Mercier Yo entiendo que a qué hora va a abrir El centro de copias Exacto What time does the photocopy Ajá Le parece así compañera Sí ¿Qué dicen ustedes? Sí Está bien Sí Sí Muy bien Muy bien Gracias Ticho Muy bien Vamos la otra La La All right guys So right now we're going to check this exercise Todos creo que casi todos terminaron ¿verdad? Sí ¿Y todas? Yeah All right Let's see There is Esta palabra le decía a algunos compañeros que es un poco difícil de pronunciar pero es recruitment como reclutamiento ¿verdad? Recruitment of the new employees All right of new employees on Tuesday Really? Esa es una expresión de en serio de veras está bromeando así como Really? Ok Really? A ver ¿Cuál sería la pregunta entonces? Alguien que me la haga What time does it start? Excellent What time does it start? El it ya está ahí Ahora yo necesito y le explicaba ahorita a un grupo que sepan que el it está reemplazando algo de la pregunta ¿Qué reemplaza? ¿Qué está reemplazando el it? Employers recruitment Exacto está reemplazando el recruitment ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo noten ahí y que lo podamos A ver quiero ver una cosa que lo podamos entender este es este ¿alright? Tiene que pegar el it está reemplazando al recruitment ok no está reemplazando el employee si fuera employees fuera they porque sería plural y en este caso está singular it ¿verdad? what time does it start el que empieza el reclutamiento el empieza o esto empieza o el reclutamiento empieza a las nueve de la mañana ¿alright? acá tenemos un I ¿cierto? Entonces ¿cuál es la pregunta que tengo que formular ahí yo? What time do you? What time do you? What time do you arrive el you porque la respuesta es el I What time do you arrive I arrive at 8.15 Very good What about number three Tomorrow I have to go to the photocopy center ¿ok? Entonces estamos hablando de yo en este caso pero estoy hablando de que tengo que ir al centro de copias ¿alright? Y usted le dice Ah me too Ahora si leemos lo demás nos vamos a dar cuenta que estamos hablando no de ti o de yo sino de el centro de copias ¿alright? de copias ¿alright? ¿alright? Ajá ¿regálenmela? What time does What time does the photocopy open ¿verdad? este What time does the photocopy center que está aquí photocopy center es lo mismo que digamos es lo mismo que digamos it ¿verdad? It opens ¿qué abre a esa hora? El centro de copias Entonces yo puedo decir the copy center opens o puedo decir it opens el pronombre reemplaza el nombre yo puedo decir Lisette o puedo decir she ¿sí? O puedo decir Juan Carlos o puedo decir he ¿alright? Eso tenemos que como irlo comprendiendo ¿verdad? number four Wendy do you want to have dinner with me after the workshop? Ok yes but ok leamos lo que dice aquí restaurants close here ajá mire aquí esto es plural aquí hay varios restaurants ok entonces ¿cómo sería la pregunta? What time do what time what time what time but what time porque tengo varios restaurantes aquí tengo varios restaurantes ¿verdad? entonces esto es importante que lo veamos aquí restaurant ¿verdad? restaurant ok what time do restaurants close here o around 7.25 si aquí dijera restaurant only one entonces si fuera das alright pero tenemos que fijarnos que ahí está pluralizado el restaurant number five Amanda has to take some reports to many departments on Monday ok and dice ¿qué sería? what time do what time do ¿verdad? what time do do porque do porque aquí tengo el they ¿verdad? exacto what time do they open they open around 7.30 or 8.05 ok a ver ¿le salió bien la mayoría? ¿sí? ok entonces excellent it's important for you to notice el uso del pronombre que preguntas a veces que está reemplazando está reemplazando a un plural o a un singular de eso va a depender si yo voy a usar das o voy a usar do ¿verdad? entonces eso también es importante que lo vayan viendo ahí ok teacher y en la tres en la respuesta ¿por qué es open? en la respuesta ajá porque como es tercera persona singular presente simple afirmativo necesito s en el verbo ok acuérdense como que fuera he ¿verdad? o she el it siempre lleva s en afirmativo ¿verdad? ¿sí me entiende con eso? sí sí se la había se la había hecho eso ok ok muy bien ok muy bien alguna otra pregunta ¿do you have questions? no ok voy a borrar aquí voy a borrar aquí ajá Carlitos es que sí en esos bueno nosotros nos fuimos así como que nos cortó un poco pero ahí acabamos de ver eso de el do y el das ¿verdad? en el momento por ejemplo ahí en el restaurant en la cuatro nosotros hicimos das pero no nos habíamos fijado que ahí está el restaurant ah en eso sí como que no yo en lo personal no me había percatado de la clase exactamente entonces ahí hay que tener como cuidado de revisar es plural es singular para que usted pueda ver ahí y guiarse mejor ¿verdad? very nice ok very good guys thank you ok alright ok hágame un favor tomele foto a esto ok y quiero que ponga eso lo van a hacer va a ser sus actividades y las actividades de la persona con la que usted está trabajando si en caso son grupos de tres y van a llenar los tres cuadritos escoja por ejemplo yo voy a poner Jessica ese es my name y voy a poner ya sea actividad del trabajo o actividades que personales ¿verdad? entonces por ejemplo voy a poner activity take a shower o poner I'm gonna fill it in for you guys here I can write take a shower porque soy yo ¿verdad? I take a shower otra aquí send my lesson plans alright and for example upload videos ok son tres actividades del día ¿verdad? entonces aquí quiero que le pongan una hora por ejemplo I take a shower let's say at 7.30 ok I send my lesson plans at 10 10 45 and I upload the videos at 11 o'clock ok so I want you to have that alright three things and three times ok now usted le va a enseñar su cuadrito a su compañera o compañero y ella le va a tener que preguntar a usted por ejemplo si estoy trabajando con Mercy Mercy me va a preguntar ok como ella está viendo mi cuadro me va a decir Jessica what time do you take a shower ok y yo le voy a contestar I take a shower at 7.30 ok luego Mercy me va a decir Jessica what time do you send your lesson plans porque son mis millones de clase no los de ella ¿verdad? no puede decir my what time do you send your lesson plans yo le voy a decir I send my lesson plans at 10.45 ok y the last question me va a decir Mercy Jessica what time do you upload videos I upload videos at 11 o'clock ok y luego como yo puedo ver la pantalla de Mercy yo le vuelvo yo le hago las preguntas a Mercy de las actividades que ella puso puede ser relacionadas al trabajo o daily routines o una combinación de ambas no importa ok traten por cuestiones de lo que hablábamos ayer de hacer el tiempo por ejemplo 7.30 or half past 7 or quarter to 11 alright or 45 past 10 para jugar con eso y recordar cómo decir esa hora ok en el caso hay tres compañeritos en su grupo entonces el compañero ustedes llenen solo un cuadro cada quien llene solo el suyo y luego van van mostrando van compartiendo y se van preguntando mejor hagámoslo así alright para que todos puedan preguntar y contestar ok ya los voy a mandar ahorita pero igual a las 7 los mando a recoger para la de la asistencia y luego los vuelvo a mandar ok porque si a las 7 tengo que tomar asistencia pero faltan igual casi 10 minutos entonces aprovechemos estos 10 minutos go to your groups ok questions entendemos lo que tienen que hacer yes excellent alright guys quiero entrar y quiero escucharles preguntando y contestando y la forma de contestar en la hora así como la más complicada agarre para que practique alright gracias ¿Matthi? ¿Matthi, Cristian? Así es increíble. Sí, ni se siente. Ni se siente. Ay. Marielos, Marielos López. Sí, hoy no pude cambiar mi nombre. Ese tengo allí. Siempre tengo que poner María de Los Ángeles López. Y como no podía entrar porque todavía estaba trabajando, lo dejé como lo tenía. Pero Marielos me gusta. A mí como todo el tiempo me han dicho Marielos, han unido María de Los Ángeles. Siempre me han dicho Marielos. Cuando me dicen María de Los Ángeles, siento que me están llamando la atención porque solo mi mami pensaba, María de Los Ángeles. ¿Pero su jefa es Claudia Sagastume? Mi jefa, mi jefa inmediato es Luz de María. Sí, pero Claudia Sagastume es la jefa de toda la recaudación de fondos. Sí. Luz de María, no me acuerdo quién es. Ah, una chelita. Hace poco. Va a tener que un año. Hoy en noviembre. Ah, pues no, no sé. Luz de María. Todavía no tiene. Es una chelita, pero es que esa no está con parinazo. No. Está con la recaudación de fondo. Ah, pero alguien tenía que haberle preguntado. Sí. Tiene que mostrarlas. That's right, guys. Sí, tiene que mostrar su pantalla para que le puedan preguntar ahí. ¿Y quién las tengo en el cuaderno, Ticha? ¿Cómo las? Éseñenlas así, póngalas así. Se ve. Ahí están, ve. Ah, vaya, ya ve que sí se ve. Vaya. Sí, claro, ahí está. Yo lo veo. Carlos, ¿cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? ¿I get up? No, ¿do you get up? Get up. Do you get up? Ajá. I get up at 7 o'clock. Excellent. Y la otra, no sé si la pueden ver ahí. Hello. Hi. Hello. He said that's your baby Yes One One, okay It's okay Is it a girl or a boy, Lisette? Yeah It's a girl Thank you Thank you Quiero decir entonces de, si comienzo a trabajar de 7 a 4, entonces le pongo a round A round, sí A round De 7 a 4 Ah, ok, from 7 a 4 From 7 a 4 Ah, 2 a 4 ¿Y cuándo se usa el or? El around No, el or Es que en anterior decimos They open a row de las 7 a 30 Or 8 a 5 Ah, lo que pasa es que around es como alrededor de Mientras cuando usted tiene un lapso, por ejemplo Entro a trabajar de 8 a 5 Por decirle algo es from 8 to 5 Pero yo le digo, ¿a qué hora más o menos termina su trabajo? Usted me dice, around 5 Desde las 5, pasadas las 5 Pero es como alrededor de las 5 Ok Pero entonces si es seguro todos los días Exacto Yo se le pongo Ah, ok Ajá Y si tiene 2 horas, ¿verdad Lizette? En el caso que es de 8 a 5, ¿verdad? From 8 to 5 ¿Verdad? Ajá O si le pregunto a que hora es el almuerzo From 12 to 1 Ok Ok ¿Cómo hacemos con Isabel para compartirnos lo que hemos escrito? Cada 100 de las actividades ¿En cuaderno lo escribieron? Sí, yo en el folleto Ah, vale En el folleto igual Pues vamos a hacerlo a la antigua Póngaselo así cerquita Y así Y así la tope A la antigua Pero se logra ver, ya va a ver Póngaselo así cerquita Vaya Vaya Vaya, Isa ¿Ya la tienes tú, Isa? Sí Si no leo yo Pregúntanos Sí, ya Vaya Si úsame las muestras ¿La leo yo? Vaya Permítame Yo ahí me la encontré Bye Hello Hello What time do you finish, teacher? The club At 10 p.m. Ay, Dios mío And you know what, Mercy? On Wednesdays, I finish at 11 What time do you sleep, teacher? Usually at 1, Mercy Because I have to upload the videos Before going to sleep ¿Y qué significa eso? ¿Upload? Upload Subir los videos Subir Upload Ajá Así le toca bien reventadito Ya Esas serían Ruth Sí, esas serían Los míos Si quieres te pregunto Espéreme, espéreme Las 7 Se me pasó Vamos a regresar No, la mando Vaya 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 Mercedes Mercedes Antonia Amador de Torres Present Ana Marcela Girón Asencio Present María Carolina Villacorta Mejía Present María Matilde Marroquín Lara Present Maurice Arturo Ramírez Recinos Iliana Maricruz Sánchez González Present Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria Present Rocío Yamilet Vaya López Elí Iván Canales Córdoba Elí No ha entrado Elí No, dijo que todavía iba Va manejando Iba manejando Cierto, va manejando Sí, sí, es cierto Ok María de Los Ángeles López Escobar Presente Juan Carlos Juan Carlos Hernández Carranza Juan Carlos Hernández Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos, su micrófono está para acá Yo lo veo Juan Carlos Ok, pero ahí está el compañero Zulma Margot Flores Olmedo Presente Ana Margarita Voy a regresar en un momento Ok, ok Presente Thank you Juan Carlos Ana Margarita Castro Flores Present Ruth Elizabeth Sánchez Ruth Present Yeah, Ruth Very good María de Los Ángeles Cabrera Muñoz Carlos Alberto Sotelo López Alfredo, perdón Alfredo Alfredo I know, I'm sorry Very good All right Cecilia Elizabeth López de Roja Present Claudia Patricia Ávila Ávila Present Thank you Alejandrina Claribel Barabona de Calzadilla Present Yuri Karina Flores Ortega Present Present Miriam Hortensia Martínez Reyes Present Reina Isabel López Díaz Present Cristian Alexander Meléndez Díaz Cristian, ahí lo vemos All right Maybelline Ana Monterrosa de Soriano Present Ana Teresa Guzmán Present Thank you Very good All right Okay, guys Thank you Okay, los regreso Si en caso ya habían empezado a hacer las preguntas Pues terminen ahí Os vuélvanse a preguntar rapidito Y luego los que no habían tenido el tiempo Pues let's do it right now Okay There you go, guys You may go to your groups right now Eli, hola Hi, Eli Hola, hola Hola, qué bueno Acaba de tomar asistencia Eli Iván Canales Córdoba Presente Thank you Very nice Thank you Very good All right Nice Thank you Lo voy a mandar Eli a un grupo Oye Bye, okay Thank you Juan Carlos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Acuérdense que el auxiliar siempre tiene que ir, ¿verdad? Five o'clock Five o'clock Very good At five o'clock Very good At five Yes At Okay Five o'clock What time you do No No What time you do Excellent Check email At Eight o'clock A mí todas son Acabalen un poquito Esa está en la trampa No, está en la revista Es verdad What time you do You Get up ¿Cómo me dijo la voz? Get up No But home What time I go to home Ajá Seis se me olvidó ¿Cómo se dice seis y media? Six Ajá Half past Half past Half past six, ¿verdad? Half past six Half Six Okay Bye Okay Ahora voy yo ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice seis y media? What time do you Ajá I Get up What time do you get up? Ajá It Half past six Half past six ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué horas me levanto? What time do you get up? Entonces dice Judy I get up At I get up Ajá Acuérdese que Sí Acuérdese que contesta con el mismo verbo que estuvo en la pregunta, ¿verdad? Si yo le dijera What time do you eat? Usted me dice I eat ¿Verdad? Entonces I get up Sí I get up At Y luego la hora I get up At I get up I get up Six Okay Okay What time do you take a shower? I take a shower It's a seven fast water What time do you watch TV? I watch TV It's a nine o'clock Okay Ah, ya volvió la Marielos Ah, ya falta Ajá, Marielos Ya decía yo que estaba calladita No oye No oye No oye Ah, sí oye Y yo voy a hablar y hablar y hablar y hablar y así Ah, Mariela Es Ten A cuartos Ten Ajá Wow Very good girl Es que las estamos haciendo de las tres formas Ah, súper Mejor, mejor Excelente ¿Verdad? ¿Verdad Margarita? Sí En el caso de Si me preguntan What time do you have a lunch? Y yo contesto I have a lunch Half past twelve Sí Así, ¿verdad? Ok Solo Margarita y Caro Quítenle el A A lunch El A Ajá A no La ¿Cómo se respondería? Se le sería I have lunch I have lunch Y en el caso de Work to work Ten Water ¿Cómo respondo? ¿Cuál es la pregunta, Carita? What time do you go to work? Ah, ok What time do you go to work? Usted dice I go to work At At I At Ten Water At ten Water Diez y cuatro Ajá, ajá Usted puede decir Si va a decir la hora tradicional, Carito Diga ten fifteen Water past ten Entonces ahí sí ocupamos el water Ah, ok Water past ten Ah, que Water past Se pueden poner Se puede decir así, Margarita Water past ten O Ten Sí Igual en la mía En la segunda Que es I go to work Entonces yo contesto I I go to work At Thirty Five Two Seven Ajá Hoy le pregunto yo What time do you have a lunch? I have lunch at Half past eleven No Half past twelve 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 Porque es las doce y media Ajá Solo, eh, Carito Sí Sí Cuando le haga la pregunta Ya no le ponga el A A lunch, oye Ah, ok El A Ajá 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 Lo voy a apuntar Si decimos también Good breakfast Exacto Exacto Ah, ok No good breakfast No, porque eso es en español De cocinar el desayuno Ajá Sí, porque yo le Cook the lunch No Let's cook lunch Or make lunch All right Y en el caso de Brush my team Ahí sí What time do you Brice my team? Eh, what time do you Yo ahí le pregunto Ajá Yo ahí le preguntaría What time do you Exacto Do your Do your thing Ah Do your brush thing Ajá What time do you Brush Your teeth Brush Porque si usted le pregunta What time do you brush my teeth Es como que yo le pregunto ¿A qué hora me lava los dientes Usted a mí? Entonces sería What time do you Do you Ajá Brush Brush Your Otra vez Exacto Sí Lo que pasa es que es diferente Margarita Porque el primero es you Y el otro es your Your A excepción, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora tú Te lavas tus dientes? Ajá Exacto Sí Es bien diferente Porque yo Yo pongo una rutina Le dicto una rutina Pero al preguntárselas Es diferente A como ella me las dio Ajá Ajá Eso sí no lo sabía Ese your No se lo habíamos agregado Solo uno Solo el you Ah, ok Ajá El you Y ahí Está Cook What time do you Cook Breakfast No, estas son las mías No 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 What time do you I get up I get up at Past Fifteen five Fifteen five Ajá O podría ser Past Quarter five Sí Espéreme, Margarita, un segundo Espéreme un momentito Permita ¿Qué es? Ya estoy Ok Ya vine, regresa. Vale, entonces aquí con la hora de 5 y 15, creo que también puedo decir, past, quarter, five. ¿En cuál? En la 5 y 15. Past, quarter, five. ¿O no? Sí. ¿Podemos? ¿Quarter to five o quarter past five, Carito? ¿Quarter past five? ¿Quarter past five? ¿Sí? Pero se escucha raro. ¿Pero así es o no? ¿Verdad que sí? Sí es. ¿Quarter past five? Pero mejor le voy a responder, past, 15, five. ¿También? De las dos formas creo que se puede. Sí. Y ahí, yo le pregunto, es que cuando uno pregunta, sí. ¿What time? Sí, lo pienso primero. Yo sé. ¿What time? Está bien. ¡Teacher! ¡Hola! ¡Excelente! A mí me gusta la clase. ¿En serio? Sí, me gusta mucho. ¿Sabe que yo llevo inglés en la universidad? Y mire, me ha tocado de una. Y créame que aquí, bueno, me toca mucho, este, hablar. Y, bueno, no se imagina cómo sudo cuando empiezo a decir lo que tengo. Tengo que grabarlo, lo que tengo que decir sin leer, sin nada. Se dice, va a hablar de esto. Ajá. Y quiero que lo comprenda. Y tanto tiempo tiene para mandar el video de que lo ha hecho. No, si allí, que era tremendo. Pero ahí, aprendiendo unas cosas, gracias a Dios. Pero, como usted me siento más relajada y siento que aprendo más porque no está con esa presión de que, ay, me van a preguntar y no sé. Claro. Así que sí, me gusta acomodar la clase y vamos aprendiendo. Pero con esto de las horas no me ha costado, Ticha. Sí, yo sé, cuesta. Y solo Yuri se las puede bien. Ella nos ha dado todas, no nos ha dado horas totales, todo nos ha dado media, Cora. All right. Ok. Vamos, le voy a dar, no sé, ¿ya terminaron? Sí. Ah, ok. Entonces regresamos para ver lo del tema. Ok. Que nos toca una hora para complementar esto de las horas. Está bien. Sí. Hello, hello. All right, guys. Very good. So, I think you have enough practice. All right. Ok. Very good. So, we're going to continue, guys, with this. Ok. Siempre relacionado con el tiempo, pero ahora con esas palabritas que ustedes están diciendo, ajá, pero estoy poniendo at y eso es el que es, ¿verdad? Entonces, de repente, es como aquí está. Don't worry. Ok. So, here we have, guys. We have at, on, in. Go in the hallway and disalvo with the flashcards. A ver, vamos a ver. Ahorita se fijen en el ojo y la palabrita que va a salir abajo. Ok. A ver, mire aquí. No sé lo que hay un ruidito por ahí. A ver, a ver. Ok. Uy. Ok. So, we have the clock y decimos at 9 a.m. Decimos June y decimos in June. Ok. We say 1999, in 1999. And we say Monday. Así nos levantamos los lunes. Monday y decimos on Monday. Ok. So, in 1999, on Monday. It's 4 p.m. Alright. Good morning. At 4 p.m. In the morning. Ok. So, we say at 4 p.m. But we say in the morning. Veamos aquí. Vamos viendo ahorita. No se preocupe. Vamos a llegar bien a lo que estoy enseñando aquí. In the evening. Y decimos on July the 4th. Ok. Then we say, ah, ok. So, when do we use at? ¿Por qué la teacher nos está diciendo que cuando contestemos, digamos, I take a shower at 6 o'clock? Ok. Es por esto. When we talk about times, times of the day, en una hora específica dentro del día, las 5, las 3, las 3 y media, las 4, 4 y 45, whatever, we are going to use at. At, we use it for times of the day. Class starts at 9 a.m. We finish at 11 a.m. Ok. So, quiere decir que el at no se lo puede quitar nunca. Dice, class starts 9 a.m. No. Se oye como patojo. Si usted no le pone el at, se oye así como, mmm. Class starts at 9 a.m. Ok. Cuando usted me dice, ¿a qué hora se termina la clase, teacher? At 8 p.m. Ok. A las 8. Alright. 8 p.m. At 8 p.m. Ok. On. Ah. We use on for days and dates. I go to college on Monday. No vamos a decir in Monday. Vamos a decir on Monday. Ok. On Monday. I'm going to London on the 26th of September. On the 26th. Alright. So, when we have a date, ya sea días de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, o cuando tiene una fecha, una fecha, pero la fecha completa, verdad, no solo el mes, es la fecha. Por ejemplo, le digo, ¿qué día usted va al super? Y usted me dice, ah, teacher, I go to the supermarket on Sundays. Ok. At, ya me dice la hora, at 9 o'clock. Ok. Ok. Or, at half past nine. Ok. A ver. Then we have in. Vamos a usar in. Estas se llaman preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Ok. Eso, en este caso estamos hablando de estas tres. In, on, at. In, we use it for months, years, and seasons. My birthday is in October. Ojo. Cuando usamos on, usamos toda la fecha completa. Pero si yo le digo, ¿cuándo es su cumpleaños, teacher? Yo le digo, ah, my birthday is in June. Solo es in June nada más. Ok. I was born in 1978. August is in summer. Cuando hablamos de meses, de año, el año específico, 1993. En el 2000. Alright, we use in. Y cuando hablamos de estaciones del año. Summer, verano, winter, fall, right? So, we use in. ¿Vamos entendiendo con eso? ¿Sí? ¿Vais? So, so. A ver. Vamos a repetir acá. Bye. Vamos a usar esas tres preposiciones. Cada una tiene un lugar. Ok. El at solo lo voy a ocupar para la hora exacta en el sentido que no tiene que ser las ocho en punto, las tres en punto, las cinco en punto. Sino cuando digo hora exacta es cuando una hora durante mi día. A las tres y cuarto, ocho y media, una y treinta, las doce. No importa. Cuando lleva el número, en el caso, yo le digo, what time do you start class? Usted me dice, I start class at six. Alright. Si en el caso, por decir algo, la clase termina era un cuarto a las ocho. We say class finishes at quarter to eight. At. Ese no lo tiene que perder. No puede no decirlo porque se oye así como que algo le falta. Ahora, tenemos la otra preposición de tiempo que es on. Four days and dates. I go to college on Monday. Ok. I'm going to London on the 26th of September. Cuando tenemos fechas exactas. Ok. Very good. Alright. So here we have. Y tenemos. Tenemos, tenemos in para los meses, solo el mes, el año, alright, y las estaciones del año. Usted no va a poder decir, por ejemplo, in Monday, no. On Monday. Ok. On Tuesday. On Saturday. No va a decir in. Solo el in lo va a ocupar para meses, año, para años, y para estaciones del año. Esas son las únicas tres formas que usted va a ocupar el in. ¿Entendemos con eso? Guys, do we understand? So, so. Ok. A ver, ¿qué no entendemos? ¿Qué no nos queda muy claro todavía? Hola, hola. Hello. Ajá, Eli. ¿Y qué están? ¿Hicieron grupos? ¿Cómo dice? ¿Han hecho grupos ahorita para trabajar? No, Eli, aquí estamos. Explicándole el in o nada. Ah, me cayó una llamada, me cayó una llamada. Ah, no, no se preocupe. Ok, ok, a ver. Aprovechando, teníamos una pregunta ahí en la actividad anterior. Ajá. ¿Cómo decir un rango de hora, digamos, de nueve a diez? Ah, si usted dice, eso lo decía también Lisette, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted me dice, ah, teacher, fíjese que yo almuerzo de las doce a la una, o mi almuerzo es de las doce a una, yo digo from twelve to one. Usamos from. Ok. Ahora, si usted me dice, yo almuerzo más o menos alrededor de la una, usted me dice about one. Cuando usted me dice about one, yo me imagino que puede ser un cuarto antes, un cuarto después, y por ahí andamos, ¿verdad? En ese rango. About, aproximadamente. No decimos approximately, decimos about. I have lunch at about twelve. Ok. Pero cuando ya es una hora específica que usted me está dando, entonces decimos at, at twelve, at one, at two thirty, at three forty five. Ok. Y aprovechando la pregunta de él, podría decir, por ejemplo, I do the housework at eight or nine. O sea, así como ocho o nueve. Sí, podría. O puede decir about eight, y todavía es como que, bueno, sí, tal vez llegue hasta las nueve, ¿verdad? Pero sí puede decir at eight or nine. Ok. Yeah, very good. Ok. Very nice. Ok. Anybody else? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar una actividad. Tratemos de hacerla. Y ahí va a salir, si todavía no nos queda muy claro, igual en la actividad está arriba, ¿cuándo voy a ocupar in, on y at? Y así vaya escribiendo su respuesta en el ejercicio. Solo déjenme abrirlo aquí. Ok, aquí está. All right, so here we go, guys. This is the one we're going to be working with. Ok. Hágame un favor, tomele foto. Ok, ready? Ok, voy a moverlo acá. Esos son el ejercicio, ¿verdad? Vaya leyendo. La idea de lo que quiero que haga es que lea y que coloque ya sea in, on, or at, dependiendo de lo que está hablando la oración, ¿verdad? Siempre puede referirse a esto que está arriba. Es lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? Aquí está la hora exacta. Si se fija, está la hora exacta, la que aprendimos. Ahora, también acá lo que le están diciendo es que cuando hablemos de en la noche no vamos a decir in the night. Esa es una excepción. Vamos a decir at night. Si voy a decir in the morning, si voy a decir in the afternoon, si voy a decir in the evening, pero voy a decir at night. ¿A qué hora hace su clase? At night, en la noche, no in the night. You say at night, ¿ok? ¿Por qué, teacher? Así se lo inventaron. O sea, a ver, ¿verdad? Ese es el tiempo del día que no es in the night, es at night, igual que al mediodía exacto. Usted dice at noon or at midday, at midnight. At bedtime es como la hora de irse a dormir cuando se levanta el... ¿Cómo se llama? Cuando sale el sol y cuando se acuesta el sol. ¿All right? Sunrise, sunset. ¿Ok? Luego in, va con in the morning, in the afternoon, in the evening. Si se fija, aquí va el mes. Aquí van las estaciones del año, el año específico. En los noventas, dice usted, si no quiere decir en qué año nació exactamente. Y dice, in the 90s, para que usted tenga un rango de 10 años, ¿verdad? In a few minutes. Y on, con los días específicos, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday, siempre que vaya un día de la semana, vamos a hablar con on, ¿ok? All right, guys. So, this is what we have. Los mando a sus grupos para que... Hola, sí, dígame. Una pregunta. Este, estaba viendo en at y en on, que al final está the weekend, en la 2. At the weekend. Ah, si se fija, acá dice UK y aquí dice US. El UK lo dicen en Inglaterra y el Reino Unido. En Estados Unidos es esta. Entonces, nosotros vamos a usar on. Si usted algún día va a Londres o va así como al Reino Unido, acuérdese que va a ser at. Pero ese allá. Aquí vamos a usar on. Very good. Nice. Thank you. All right. Los mando entonces, guys, to your groups. ¡Suscríbete! 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 pero si entonces si entonces aja on es on on saturday afternoon la tres dice if we finish my work Allí habla de hora, pero no da hora exacta. Y es para horas exactas, dijo el acto. Entonces No, quiero ver. Porque habla de tiempo, no. Will we be at time? At time? At, sí, at. Ok. My family and I like to ski. To ski. To ski. Ok. Winter. Winter. ¿Es una estación? Sí. Inter, ¿verdad? Ajá. Bien, ajá. Ok. La diez. Are there holidays? October. Sería en october. Ajá. En october. Once. Our school. Cafetería. Opens. For lunch. For lunch. Por la noche. Estamos hablando... Sería esta. Ya la ven. Ya la ven. Ya aparecen todas completas. Sí, esta. Ahorita estoy buscando, estoy en otro lado. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Se bajé la que está enfadados. Cassén. El Cácer. La segunda. La segunda. Está enfadadada. Gracias. 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 the room and I'm assume you maderites come really late. I wanted to time and have trip on one hour. Okay. We did finish our very picture. And now we have TMF English in 8 Avenue. The first paragraph of the preparation dates in the main edition dates in 2012 has happened and places a part of a group of universities. Earl Mark and experimented on one day. ok, déjenme revisar un grupo, bueno dos grupos y luego regresamos para revisarlo ok, ok thank you bye, les dejo de compartir entonces bye, ahí está nos vemos, no, o sea que no estamos bien no, que ya me voy bye nos va a preguntar terminaron todo, ya ok, vamos a regresar ahorita al grupo para ver cómo salieron todos los demás, ok 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 i think we finished so i'm gonna share the screen with you and you're gonna tell me what the answers are ok so number one it's already finished for you my brother has a new job he works in the evening what about number two we are going to have a picnic on Saturday very good number three I'll be finished my work at at an hour at an hour in an hour in an hour in an hour acá lo que pasa que acá abajo está a few or minutes entonces sí lo cuenta como en una hora in an hour alright in an hour and number four when the meeting when is the meeting is it at at very good at very nice I like to get up really early at 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 sunrise at sunrise okay very good mom's birthday is next week in on 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 January 14th on January right very good okay my grandfather was born in 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 very good number eight will we be on on time on time alright cuando ya aquí está time acá right on time yeah on time on time very good ¿y dónde íbamos? night night are there any holidays? night number 10 right no no night 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 my father and I like to go night night winter in winter very good 10 are there any holidays? in October in October in October yes our school cafeteria opens for lunch at at noon very good what time does your son go to bed? at night very good we moved to this city in 2012 very good are you going to be special? on 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 your birthday very good I'm going to watch the tv show it starts at 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 very good guys very nice como estuvo difícil o no tanto? so so yeah all right very good all right let's see vamos a tomar la asistencia de esta hora all right a ver Mercedes Antonia Amador de Torres present Ana Marcela Girón Asensio present María Carolina Villacorta Mejía present María Matilde Marroquín Lara ah sí sí ella pero aquí estaba con nosotros el ese fue la inter eh Morris Arturo Ramírez Recinos Ana Maricruz Sánchez González present Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria Rocío y Aminette Valle López Elivan Canales Córdoba present María de los Ángeles López Escobar present Juan Carlos Hernández Carranza la inter la inter ok Zulma Margot Flores Olmedo present present teacher Ana Margarita Castro Flores present present gracias gracias thank you Ruth Elizabeth Ponce present thank you María Los Ángeles Cabrera Muñoz Carlos Otlo López present thank you Cecilia Lízer López de Rojas present Claudia Patricia Ávila Ávila present thank you Alejandrina Claribel Barahona present thank you Yuri Karina Flores present Miriam Hortensia Martínez Reyes present Reina Isabel López Díaz ok Christian Alexander Meléndez Díaz Igual Tenía Cosa Conexión Maybelline Ana Monterrosa Soriano present Llenando la casa sí thank you Mayvely Ana Teresa Guzmán present very good ok very nice ok guys so right now this is the last activity that we're going to do regresar al manual solo déjeme a ver ok so here we have this is page 36 on in at so here we have on Saturday on January 23rd on Monday February 5th on Wednesday morning in May in 2018 in the summer in the morning at at 2 30 at noon at night at midnight midnight es la media noche ok alright so what I want you to do right now is I want you to work on this nos vamos a quedar aquí pero así si lo tiene trabájelo ahí con usted si no solo vaya copiando vaya leyendo y vaya poniendo las preposiciones que van ahí Isabel hola Isabel a ver entonces vaya leyéndolo ahí le voy a dar así que que estén ahí leyendo verdad y vayan llenando los espacios con la preposición que tiene que ir ok 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 si y y no ag me no no Gracias. Gracias. Let me know when you finish, okay? I finished, teacher. Okay. Okay, solo deme un segundito. Estoy mandando un correo al trabajo. Okay. All right, very good. Hello, Fátima. A ver, Mercy, usted empieza a leer y cuando le digo stop, la siguiente persona que yo leo, okay? A ver, Mercy. Okay. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Launches? Okay, stop, stop, stop. Launches? Launches. Launches es el lanzamiento. Okay, very good. No, no es launch, verdad? Es el lunches de comer. Very good. Judy, continue, please. Three is a presentation about it and it sounds very interesting. ¿Cómo se dice? Interesting. Interesting. Ajá. Interesting. In start at 6.30. No, 6.30. ¿Se acuerda? 6.30. A 6, ¿verdad? A ver, very good. Judy, solo recuerde el verbo starts, ¿verdad? Con S. It starts. I start. Very good. Okay. Continue, Annie. Thank you, Judy. Continue, Annie. I? I were a unit. Until? Until. Donde dice until, es until. Until. Yes, until, ajá. Five. Five. Ya se me olvidó. ¿Cómo se dice? 45. 45. Ajá. But I can meet you at 6 o'clock. Yes. On the corner of First Day. First. Ajá. First. Even now and May. Avenue. Avenue and May Street. Excellent. Okay. Thank you. Let's see here. Maybelline. Continue reading, please. What? Maybelline. No? Okay. Marielos, continue reading. What? Hi. Continue reading. What? What? What do you think there's another presentation? Presentation? Ajá. Presentation. But it will be in March on Sunday and I can know that day. That day. All right. Very good. All right. So, excellent guys. Very good. Entonces, en la primera era, are you busy on? Then it's at 6.30. But I can meet you at 6.00. Then you say in March on Sunday. All right. Very good. Okay. Okay. Vamos a hacer la siguiente. Si ya casi que para terminar, si lo voy a volver a mandar a los grupos y necesito que con su compañera o compañero me realicen dos oraciones usando en la misma oración las tres preposiciones de tiempo. In, on, at. A ver. Si. En la misma oración. No son dos. Si son dos oraciones, pero en cada oración van las tres preposiciones. Ya empezaron a pensarla. Ajá. Very good. Okay. Go. Dos oraciones. Si le salen más, mejor. A ver. Los mando. Okay. Ten. Ten. No. 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 Gracias. 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 Can you go? Can you go in? Can you go in at 8.45 p.m., dígamelo, p.m., ¿podría salir esa hora? Sí. Are you free on Saturday? Maybe can you go in at 8.45 p.m.? Say it again? Say it again, Lizette. ¿Quiero oír esa oración? Nos hagamos de inventar, teacher. Vaya, no, pues sí. Isabelita se le dijo un segundo, ¿verdad? Pero ya vino, no se preocupen. Sí, tengo bien mal el internet. Sí, ok, no, no se preocupen. Lo bueno es que está con nosotros. A ver, Lizette. Are you free on Saturday? Wow. Maybe can you go in at 8.45 p.m.? No, no, no. Ok. Sí. Sí, sí. Are you free on Saturday? Creo que está bien españolizada. No, 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 pero no. Are you free on Saturday? Está perfecta. Are you free on Saturday? Así se pregunta. Very nice. Are you free on Saturday? Luego. Can you go in? Can you go? Ahí quítale el going. Ajá. At 8.45 p.m. Ajá. Pues tú, es que ahí vamos armándola. No, no, pero está súper bien, ¿no? Está bien. Está bien. Este Eli tan malo. Estaba bien Eli. Ajá. No, la segunda, la segunda parte con el maybe estaba como que algo así. Ajá. Mira, pero podría ser, teacher, podría ser, can you go in? No going unido va de, de, de. Ah, sí, si lo separa, sí. Can you go, por ejemplo, in the morning at 8.45, por ejemplo. Ajá. Para que ahí ya usaron las tres. In o not. O sea, no tiene que ir en un orden, ¿verdad? Ahí va, depende del tipo de la oración que usted hizo. Ajá. Súper. Ajá. Nice, 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 nice. Vaya. Buenísimo. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos? En el cabal. Vaya. Can you go? Entonces, can you go? Eli, in. In, ajá, podría, y ahí ni una vez poner el. Into, ir al cine, digamos, in to movie. In to, no. Can you go? No. No, pues no hay. In a movie. To watch, pero ahí tendría que ser watch, agregarle el watch en algún lado. Watch, watch the movie. Can you go in, watch the movie. De hecho, cuando dije el go in, me venía más a la mente como el de ir, de entrar. Hello, hello. Lo siento que yo sé que estaban en medio de sus oraciones. But I have to go because I have the other class right now. A ver, solo, regáleme un ejemplo. Alguien, alguien que me regale un ejemplo. Mercy me va a regalar el ejemplo. Thank you, Mercy. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. I was born on August 30, ¿cómo se dice 30? 30th. Ajá, 30th. In 1984, at quarter to midnight. Oh, my goodness. Wow. Ya ve que sí pueden. Alright, very good. Mañana, cuando empecemos la clase, vamos a empezar la clase compartiendo las oraciones. Entonces, si no les quedó tiempo, la tienen que ir a hacer ahorita para mañana. Alright, guys. Thank you. I have to go. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Good night. Good night.